¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Danilo? Saludos para vos y toda la audiencia. ¿Está medio jodido? Manda un poquito con la voz tomada, nada más. Ah, bueno, mientras sea solamente la voz tomada y no otra cosa, pañagua. No, 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 no. La voz nada más. Por ahora la voz. Es la voz nomás. No, por supuesto. Más valen las declaraciones a tiempo. No, lógico, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. No, no, no. La voz. La voz nada más. Bueno, cuénteme, ¿cómo estuvo la sución anoche? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, nosotros presentamos una moción de orden, sobre todo en virtud de estos acontecimientos que se vienen suscitando, por el tema de la inseguridad y los robos que se venían produciendo en los colegios, ¿no? En el referente al robo de moto, donde a nosotros nos parece una barbaridad que tengamos que estar resignando a un policía en cada colegio, para cuidar las motos. Creo que lo que pusimos énfasis en el tema de las cámaras de seguridad, es que hoy necesitaríamos que aquellos colegios que no tienen cámaras se les coloque y los que la tienen y no funcionan, que las arreglen. Porque creo que necesitamos a ese tipo de policía necesitamos para la prevención, porque mañana van a empezar a robar verdurería o carnicería y vamos a tener que empezar a colocar un policía en cada esquina o en cada carnicería, en cada verdurería. Sí, es real, no se puede poner un policía por cada acontecimiento que ocurra. Y no es la función, si bien existen puestos fijos como los bancos u otras entidades, pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Pero nosotros necesitamos, sobre todo apuntamos a la prevención, y hoy creemos que no hay una política de seguridad clara, no hay una estrategia. Lo que sí nosotros anunciamos es que en días más vamos a estar presentando un proyecto pidiendo una conformación de un Consejo de Seguridad Municipal, que bueno, que lo estamos elaborando. Ese Consejo de Seguridad Municipal va a estar integrado por el Ejecutivo y por concejales de distintos bloques, y además, bueno, por las fuerzas públicas y por los vecinos de los barrios también, que nos interesan que también participen los vecinos. Y lo que pretendemos con este proyecto y con esta conformación de este Consejo de Seguridad es lindar un apoyo al Ejecutivo, ¿no? Como para empezar a elaborar algún tipo de política, como para, sobre todo, por el tema de la prevención. Estamos teniendo, perdón, hechos muy delicados, como el que ocurrió la semana pasada en la Ruta 41, en una quinta, donde a una persona la tienen cuatro horas privadas a la libertad, con apremios psicológicos y apremios físicos, y con amenazas de prender los fuegos, se produce el robo de un auto que tenía ahí, no sabemos el auto en qué dirección salió, porque carecemos de cámara. Bueno, esta mañana lo confirmamos en exclusiva, lo encontraron en San Pedro a la madrugada, el auto. Bueno, pero nosotros, porque lo encontró, alguien lo encontró, pero desde el momento... Estaba abandonado, sí, sí. No supimos por dónde salió el vehículo, porque si salió por la entrada de baradero, no lo podemos saber porque no tenemos cámara funcionando, no está el puesto policial funcionando tampoco, que yo creo que sería importante que en hora de la noche esté el puesto policial, porque vos sabés que la delincuencia es las horas más vulnerables como para ingresar. Sí, o como por ejemplo el robo de motos que la gente constantemente denuncia, que es el lugar de acceso, de escape que utilizan los delincuentes, y así en cercanías del cementerio Parque, por ejemplo. También, exacto, exacto, sí, lógico, lógico, lógico. Sabemos la carencia que hoy tiene la policía, porque la sabemos, sabemos que carece de efectivos, y bueno, y si a eso ahora le agregamos que tenemos que poner un efectivo en cada colegio. Ayer, por ejemplo, en algunos colegios no había clase, y los efectivos seguían estando ahí, y parecen en algún momento, sin desmerecer a los trapitos, pero parecen que fueran trapitos que están cuidando las motos. Pero yo lo que considero es que lo que necesitamos es una buena política de prevención, y necesitamos que la policía tenga los medios, por supuesto. Lamentablemente venían patrulleros nuevos, y bueno, y ocurrió lo que ocurrió, y nos quedamos sin los patrulleros nuevos. Hoy volvemos a reclamar patrulleros, porque necesitamos la prevención que se hace con el recorrido, con el control. Entonces, no nos sirve hoy poner un policía en el Berizo o en el Bolaño, porque esté parado en la esquina cuidando 10 motos o 5 motos que están afuera. Necesitamos otra cosa. También pregunto, ¿no sería también conveniente poder dialogar con los directivos de las instituciones educativas para que también ellos se comprometan a esta situación? Porque aquí hemos escuchado a padres donde nos han contado que, por ejemplo, en determinadas escuelas le permiten a los chicos que ingresen con las motos una hora después del inicio de la jornada de clases, o que los concienticen a los chicos sobre la problemática también de tránsito, que es otro tema que no se puede escapar, porque también uno se pregunta cómo hace un menor que va a un establecimiento educativo yendo en una moto, ¿no? Que es también la otra pregunta que nos hacemos cuando escuchamos de estos casos. Pero lo que me refiero es, digo, comprometerse un poco más también desde los establecimientos educativos y evitar esto, porque más allá de que la cámara esté y la prevención, digo, también hay otro conjunto de factores que podían llegar a servir o por lo menos empezar a dar buenos resultados. No, lógico, por supuesto. Sí, sí, creo que es un combo de cosas acá que creo que esto es solucionable, ¿no? Por supuesto, no vamos a terminar con los robos de motos porque lamentablemente algunas motos se van a robar algún día. Pero sí, lo que nosotros apuntamos es al tema de la prevención. Yo creo que hoy la escasez de personal en cierto sentido y la escasez también de móviles, porque en verdad hay tres móviles funcionando y vos sabés que Varadero se ha extendido mucho y yo considero que tres móviles hoy no es suficiente como para efectuar un buen recorrido de la ciudad y sobre todo la prevención en los barrios. Los hechos vienen incrementándose. Yo lo manifesté anoche. Lamentablemente, anoche creo que hubo también tres hechos delictivos. Y bueno, y vienen incrementándose. Así que vamos a tener que poner un poco de atención y sí, ver cómo le podemos brindar la seguridad que le corresponde al ciudadano común. ¿Qué información tienen sobre el fondo de seguridad? Porque yo también me lo preguntaba los otros días. Digo, ¿dónde va a parar lo que la gente abona con el pago de sus impuestos que va justamente destinado a la prevención? Sí, sí. Nosotros lamentablemente ya desde hace un par de meses no se nos permite ingresar al sistema RAFAM. Antes sí, como para tener un poco de orientación en qué se afectaban los fondos. ¿Por qué? Fue una decisión política. Así que veremos. Nosotros estamos ahí tratando de ver de que se nos vuelva a darle esa facultad, ¿no? Que teníamos antes de poder saber en qué se destinaban los fondos. Hoy nos llama mucho la atención, por ejemplo, ver una camioneta de policía nueva que hace dos semanas, creo, que le rompieron la luneta trasera y le han puesto un nylon para cubrirlo. Yo creo que si existe un fondo de seguridad, esa camioneta ya hoy debería tener la luneta reparada. Hay cosas que realmente llaman mucho la atención, Danilo. Y son preocupantes porque todo lo que hay en el ciudadano, ¿no? Porque es así, porque hay situaciones que se vienen dando que realmente llaman mucho la atención y se van a ir complicando, se van complicando día a día. ¿Usted lo atribuye a un contexto social lo que está sucediendo? Creo que es un 50% y hoy sabemos que hay un problema social en referente a una situación bastante problemática en lo que es la económica, que la gente, hay muchas familias que están viviendo una situación muy complicada. Pero bueno, creo que también se viene por otro lado la falta también de control en algunos jóvenes que realmente por ahí no tienen la contención en la familia que corresponde e ingresan a algo muy complicado que es el tema de la droga y bueno, y hoy la mayoría de los robos que tenemos en muchas circunstancias es debido a los efectos que causa este veneno en los jóvenes. ¿Y sobre eso qué se hace? ¿O qué se está haciendo? Sobre eso es algo muy complicado, ¿no? Que realmente estamos haciendo muy poco, estamos haciendo muy poco. Creo que deberíamos estar poniéndole más énfasis en este tema que cada día crece y crece y bueno, no encontramos una salida inmediata. Están escuchando ustedes a Guillermo Paniagua, el concejal del Frente Renovador Peronista. Otro de los proyectos que ustedes presentaron ayer es un tema que también tiene mucha relevancia porque muchas veces los vecinos llaman y dicen che, ¿qué pasa con este vehículo que está abandonado hace tres, cuatro meses en la vía pública y que no hay respuestas al respecto? Muchos de ellos por el paso del tiempo, otros rotos, otros, por ejemplo, que han sido incendiados y demás. Y ustedes han presentado un proyecto en relación a este tema, ¿verdad? Sí, 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 también presentamos ese proyecto en virtud a la cantidad de vehículos que hay abandonados en la vía pública. Que por un lado es un peligro por el tema de que obstaculizan el tránsito y bueno, y además por el tema estético también de Varadero, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hemos presentado el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? El objetivo es que el municipio sea a cargo de contactar con los dueños de esos vehículos y en lo posible que los mismos se han retirado de la vía pública, ¿no? Porque hay vehículos, hay, por ejemplo, te digo de un vehículo que está enfrente de la Plaza Golón, que no tiene las cuatro ruedas, está sobre el piso, o sea que ese vehículo ya no rueda más. Y lo ideal es contactar al vecino o al propietario y que sea a cargo de retirarlo de la vía pública. Es bastante importante la cantidad de vehículos que hay en la vía pública abandonados. O sea, la municipalidad va a identificar a los dueños y los va a notificar que tienen un plazo determinado de tiempo para retirarlo. Exacto, y si no, bueno, que el municipio contrate la grúa y que con ese elemento los mismos sean retirados, si el vecino o el propietario, es más, por ahí en algunos casos tal vez, ni dueño tienen, que los mismos sean retirados y alojados en algún sector donde no obstaculicen el tránsito diario, ¿no? Guillermo, ha sido muy gentil por habernos atendido. Le dejo un saludo. Bueno, gracias, Danilo, muy amable. Gracias por el contacto. El consejal Guillermo Paniagua del Frente Renovador Perón está hablando de lo que fue anoche la sesión del consejo.